... Así es, a esta hora en las afueras del Hospital Pérez Carreño toma palabra el presidente del Colegio Médico de Caracas, Fernando Bianco. Escuchemos. Está la situación de la inseguridad, que es importante. Está la situación de la falta de insumos y medicina, que es una cosa que constitucionalmente está obligada. Y está el asunto de un salario justo, digno, apropiado. Evidentemente que el gobierno nacional tiene que enfocar esto y no puede ser esto solamente la visión de grupos que se autodenominan representantes de todos los médicos, de todas las enfermeras, etc. Aquí hay que llamar a hacer un pacto por la salud, donde se intervengan todos los factores, en una mesa se llama un pacto, nosotros vamos a proponer que el pacto de la salud se llame el propio reverente en honor al médico Bolívar, y donde todos los sectores, tanto de gobierno, no gobierno, milistas, etc., se sienten a discutir cómo vamos a construir el sistema público nacional de salud. Por supuesto, en esa construcción hay que dar los insumos, hay que dar las medicinas, hay que dar la seguridad y hay que dar un salario justo. Tenemos que salir de la neurosis, de las tablas salariales, de las primas, para ir a otra forma de reconocer la negación sanitaria, la negación médica, la negación asistencial. Es importante que el gobierno nacional, y así espero que se entienda, que entienda, pues, que es necesario hacer un gran pacto por la salud, sacar el asunto de la salud del área política y ponerla en un espacio distinto, donde todo el mundo participe, donde todo el mundo hable, donde nadie se pueda decir, ver su rugo, la representación, esto es una democracia participativa, no es representativa. Entonces, aquí todos tenemos que participar. Y así se lo planteo al gobierno nacional, la idea de hacer un gran pacto por la salud, el pacto por la salud, el propio reverendo, donde todos estemos involucrados. ¿Y si el gobierno nacional se niega a formar parte de este pacto? Bueno, vamos a esperar que haga primero, antes de acelerar conducta. Estamos, esto es una propuesta totalmente distinta, que nos están esperando, que bueno, que la estudien, que la estudien. Yo espero que la estudien bien, porque aquí han pasado, no nos vamos a llamar engaños, 19 gerentes por el Ministerio de Salud, y la situación ha empeorado, no ha mejorado. ¿Apoyan el paro indefinido? Mira, yo, aquí eso no se trata de apoyar paros o no, se trata de proponer algo que funcione para siempre. Y la única manera, la única manera que esto funcione, es haciendo un pacto, donde todo el mundo se mete, todo el mundo se queme, nos tenemos que quemar todos. ¿Pero está de acuerdo con estos paros de enfermeros y los médicos? Es que ese no es el problema, pana, si yo estoy de acuerdo o no, ese no es el problema, ese no es el problema. El problema es que vamos a buscar hacer un pacto, donde todos nos metamos, donde todos saquemos a Venezuela y le demos al pueblo la salud que me dicen. ¿Pero si el 10 días no han oído la enfermera después de este paro, ¿creen que ahora sí lo vaya a hacer? Bueno, yo espero que sí, tienen que oír, espero que sí. ¿Después de 10 días no han oído? ¿Ah? ¿Después de 10 días no han oído las enfermeras? Bueno, a veces hay que gritar más, a veces hay que gritar más. ¿Su nombre de peor? ¿Su nombre de peor? ¿Ah? Yo soy Fernando Bianco, presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones de Fernando Bianco, el expresidente del Colegio de Médicos del Distrito Capital. Él aseguraba entonces que propone un pacto con el Gobierno Nacional y no se trata de apoyar los paros convocados por las enfermerías. Vamos a escuchar parte de la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, escuchamos. ¿Qué dicen después de eso? ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Hoy se está cumpliendo 10 días del paro convocado por el Colegio de Profesionales de Enfermería, el cual ha sido acatado en un 90% de los hospitales del Distrito Capital y en 25 estados del país. Y esto tiene que tener una lectura para el señor presidente de la República. Hay un clamor de las bases gremiales, no solamente de enfermeras. Aquí se están sumando médicos, nutricionistas, odontólogos, bienalistas, obreros, todo aquello que trabajamos en un hospital. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque las bases de enfermería y las bases de los trabajadores del sector salud nos estamos muriendo de hambre. Nosotros no esperamos ningún pacto. Nosotros lo que entendemos es que usted asuma los criterios que mantuvo para establecer los sueldos y salarios de las Fuerzas Armadas Nacionales y esas mismas consideraciones el gremio de la salud lo está exigiendo. Porque nosotros, si la salud, si la seguridad es un derecho, la salud también es un derecho constitucional. En consecuencia, se lo venimos diciendo, señor presidente de la República, si usted no escucha la voz que se está levantando de madres y padres desesperados, que hoy no tenemos alimento para llevarle a nuestros hijos, que hoy no tenemos cómo asumir ni siquiera la limpieza de nuestros uniformes, que no tenemos cómo accesar a medicamentos, nos vamos a ver en la obligación, señor Nicolás Maduro, de presentarle formalmente nuestras renuncias a los cargos que venimos desempeñando. Rosario, ¿cómo toman las declaraciones de Fernando Bianco de un pacto que él propone? ¿Cómo lo toman después de un 90% de acato del paro? Yo de verdad que respeto las situaciones internas de los gremios, respeto la situación interna que hay entre la Federación Médica Venezolana y el gremio médico del Distrito Metropolitano. Pero yo tengo que hacerle un llamado a la dirigencia gremial, que por encima de cualquier situación interna debe privar los intereses de sus agremiados, que este es el momento de que todas las organizaciones gremiales sean afectas al gobierno o sean afectas a la oposición. Tenemos que buscar un camino que es buscar los beneficios para nuestros agremiados. Yo lo único que comparto con el doctor Fernando Bianco es que sí estamos neurálgicos, es que sí estamos neuróticos, pero estamos neuróticos por el hambre que estamos pasando y que no tenemos cómo resolver nuestra situación. Que tenemos desabastecidos en los hospitales de insumos y medicamentos, pero igual nuestras alacenas están vacías, nuestros bolsillos están vacíos y las tarjetas de crédito están impagables porque estos sueldos que devengamos no nos permiten accesar. En consecuencia, le anunciamos al país que si el gobierno, que hasta este momento ha pretendido a través de un sindicato que representa al gobierno, pero no a los trabajadores, pretender engañarnos con unas clausulitas, nosotros no estamos protestando por cláusulas contractuales, estamos protestando para que las tablas salariales se dignifiquen. Y señor Nicolás Maduro, 3 millones 500 y algo, más un 10%, no es lo que nosotros aspiramos. Ni siquiera una caja cláusula como las están regalando. Queremos que se dignifique nuestro sueldo y en consecuencia el paro va a continuar hasta tanto el gobierno entienda que es su responsabilidad garantizarnos un salario digno y garantizarle el derecho. Y el Colegio de Enfermería sigue apoyando su base gremial. Y en palabras de Ana Rosario Contreras, ella es presidente del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, quien anuncia entonces que el paro continúa y difiere del pronunciamiento de Fernando Bianco, presidente del Colegio Médico del Distrito Capital, quien propone al gobierno nacional un pacto para lograr establecer lo que es algunos, digamos, puntos en común que pueden estar sucediendo entre los enfermeros y médicos. Vamos a seguir escuchando. La Federación Médica Venezolana desde el día 23, dos días antes que se iniciara el paro estatutariamente aprobado en Asamblea de la seccional Caracas del sector enfermería, a la persona que nos informó le enviamos nuestra comunicación. Así como el día siguiente, el lunes, lo ratificamos, el apoyo de la Federación Médica al paro desde Caracas que se hizo extensivo a nivel nacional, ratificado en el Comité Ejecutivo el día martes 26, publicado y enviada la comunicación a Enfermería seccional Caracas. Y bueno, ya los presidentes de colegios de 14 estados han dado el apoyo al paro y nos vamos a reunir para, además de darle apoyo, algunas acciones más que hayan aprobado en la asamblea de cada colegio, así como la asamblea de aquí del Hospital Miguel Pérez Carreño y la interhospitalaria. Es importante que se sepa que la carga fundamental de la emergencia la llevamos el médico, la enfermera y nos apoya mucho el camillero. Es decir, que los agredidos en esa frontalidad, donde desafortunadamente la afrontamos con el paciente que es el que lleva la peor carga, porque viene a buscar salud y muchas veces sale muerto de los hospitales en estos últimos tiempos, entonces la carga la llevamos los médicos y las enfermeras. Entonces, eso es un apoyo ratificado en las oportunidades que hemos hablado. Aquí, en las dos veces de la asamblea del Hospital Pérez Carreño, ratificamos nuevamente el apoyo a Enfermería y felicitamos la valentía del Colegio de Enfermeras seccional Caracas por haber asumido este reto, que tiene el apoyo de sus 23 seccionales y por lo menos, por lo menos, de 14 colegios de médicos que nos han dado ya la información y de aquí al lunes que tenemos nuestro Comité Ejecutivo, estoy seguro que vamos a tener más información. Y por otro lado, un llamado gremial a la unidad. Así como se lo propuse al presidente del Colegio Metropolitano de Caracas, que acudiera y lo invité al Comité Ejecutivo Ampliado, la unidad gremial es fundamental. Los eventos personales deben guardarse bien lejos, quizás en el olvido. Pero es importante que unidos todos aquí, hoy y mañana, podamos dar buenos frutos de este conflicto que ha planteado el gobierno, porque tienen los hospitales cerrados, los tienen en lockout y se mantiene abierto porque allí en la emergencia está la enfermera y está el médico. Estamos los dos. Ese es el binomio de la responsabilidad del paciente. El médico no puede ejercer ni hacer las indicaciones ni que se cumplan si la enfermera no está. Y la enfermera no puede hacer lo propio si el médico no hace la indicación. O sea, estamos unidos. Los más unidos, hermanados en el ejercicio profesional, somos el médico y la enfermera. Así es que, como uno solo, estamos dándole el apoyo a enfermería en este conflicto nacional, que es el conflicto de salud. El conflicto de los médicos que tenemos más de 20 años o 19 años, casi 20, diciéndole a este gobierno que los hospitales están cerrados por culpa de ellos y que estamos en un holocausto a la salud del pueblo de Venezuela, generado este holocausto por el gobierno y que ahora estamos apuntando hacia el exterminio. Hay que ir allá y revisar el protocolo de Roma en el artículo 7, literal B, numeral 1, que es algo bien planificado, pero que es abrupto. Mientras que aquí lo han ido llevando lentamente, ahí vemos a los niñitos en cajas de cartón, en lugar de estar en incubadoras, en incubadoras, la gente comiendo de la basura, más de 3 millones, 500 mil a 4 millones de venezolanos comiendo de la basura. Hospitales no solamente sin medicamentos, sino hospitales sin alimentación. Tenemos ocho años diciéndole a los representantes del gobierno que estamos sin alimentación en los hospitales, y bien, gracias, se ríen del gremio, se ríen de los que trabajamos en los hospitales, y se ríen de los familiares, y por qué no de los muertos, porque eso es lo que ha hecho este gobierno, sino que siente un profundo desprecio por lo más necesitado. Doctor Natera, el doctor Bianco acaba de anunciar también un pacto con el gobierno para todo lo que se está viviendo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque ya el colegio de gremios de enfermería ya lleva más de 10 días protestando. Mira, el pacto se hace cuando las partes quieren, y yo estoy de acuerdo en que se haga un pacto, un pacto de trabajo, un pacto de responsabilidad, un pacto en la dotación hospitalaria que llegue, se distribuya, y llegue a donde debe llegar, y no que sea un solo receptor y distribuidor. No puede ser que el director del hospital sea el que recibe y el que distribuye, y el que guarde en la dirección los insumos. No, como pasó en el hospital universitario de los Andes hace dos años, y ese director de salud del estado casi se muere porque el director del hospital tenía los recursos escondidos o guardados en la dirección del hospital. Entonces, que el que reciba no sea el mismo que distribuya. Y ahí tiene mucho que ver el factor enfermería, que son los que funcionan como contralores en la recepción del medicamento y en la distribución cuando les corresponde en la cadena de mando de enfermería. Entonces, ese pacto, si es que realmente el gobierno quiere hacer ese pacto, debe comenzar primero sincerando y sentándose con los actores nacionales y regionales. Si tenemos un contrato regional en la área metropolitana, que se sienten con el colegio metropolitano a discutir ese contrato y la dotación hospitalaria, los contratos nacionales, como es el Seguro Social, como es el del Ministerio de Poder Popular para la Salud, como es el del IPASME, como es el de la parte militar, fundamentalmente esos cuatro, pues entonces es la discusión con la Federación Médica, como les dijo la OIT, nosotros introdujimos una queja, que es la 28-24 en la OIT, y esa queja surtió su efecto y le dijo al gobierno que se sentara con la Federación Médica a firmar el contrato nacional y con los colegios médicos regionales, los contratos de los estados descentralizados. Eso no se hizo porque el gobierno no le da la gana de sentarse con quien le va a dar con razonamiento lo que, en las exigencias que necesitamos nosotros, los profesionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Un contrato desde el punto A hasta la Z. Es el concepto de lo que es el contrato y la división de cada contrato en la secuencia de ese índice. La parte social no es solamente algo económico mal hecho sin gaseta oficial, como es lo que están tratando de incidir un grupo sindical del gobierno para confundir a la gente, para confundir al paro, y entonces la gente diga vamos a suspender porque hay un aumento. ¿Cuál aumento? ¿Quién se sentó? ¿Se sentó en el Rosario a discutir por Caracas? ¿Se sentó en la Unaterra a discutir por Venezuela? ¿Y por qué no? ¿Se sentó Diango a discutir por Caracas donde le corresponde? Si es que le corresponde. Entonces, allí sí estoy de acuerdo con que hay un diálogo productivo que nos lleve a, uno, la dotación hospitalaria de manera frecuente, permanente y total. El cumplimiento de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 8.3, 4 y 8.5, que es la garantía de la salud y la vida para el venezolano y todo aquel que transite por el país. Si este es un país amplio en la Constitución, que no es la nueva, la del 99 modificada en el 2007, la del 61 y la del 48 también contemplaba el derecho a la vida y a la salud. Entonces, así sí podemos lograr que los hospitales estén dotados para los pacientes, que podamos ejercer nosotros con dignidad nuestra profesión y que podamos tener un salario digno. ¿Y nosotros qué pedimos? ¿Qué exigimos? Ya salarios mínimos, arrancando desde 200 salarios mínimos para el médico interno y de rural y cierra con 410 salarios mínimos para el médico director de hospital tipo 4, como este, o el médico jefe 3 de salud pública, que es el máximo escalafón en nuestro escalafón nacional. Entonces, bueno, allí, sí, vamos a buscar un pacto, pero en favor de quién, no del gobierno ni de nosotros los profesionales, un pacto para la salud y la vida de los venezolanos y que podamos nosotros ejercer con dignidad nuestra profesión y tener un salario digno y justo como hoy en los venezolanos. Bien, palabras de Douglas León Natera, él es el presidente de la Federación Médica Venezolana, en donde indica entonces que apoya el paro que ha convocado el Colegio Enfermero del Distrito Capital en la voz de Ana Rosario Contreras desde el pasado 25 de junio y se une entonces a la protesta que, si se quiere, han desarrollado durante más de 11 días. También difiere de alguna forma con la propuesta hecha por el presidente de la Federación Médica del Distrito Capital, Fernando Bianco, quien indica entonces que propone al gobierno nacional realizar un pacto para solventar diversas, todas las situaciones adversas que pasan tanto enfermeros como médicos en todos los centros hospitalarios del país. Más allá de esta propuesta de pacto hecha por Fernando Bianco, recordemos, presidente de la Federación Médica del Distrito Capital, él dice que no se trata de apoyar o no un paro, sino de sentarse a dialogar con el gobierno nacional, si se quiere, con las instituciones, con los organismos competentes del sector de la salud para solventar estos problemas. Ya escuchábamos a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio Enfermero del Distrito Capital, que no coincidía con Fernando Bianco con esta propuesta de pacto, sino que apoyaba más bien continuar con el pacto, con el paro. Si el gobierno nacional, por supuesto, de mano del presidente Nicolás Maduro y también del nuevo ministro de la salud, Carlos Alvarado, no solventan lo que son las tablas salariales, en donde escuchamos al final a Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pedían al menos 200 salarios mínimos para los médicos y enfermeros, también escalonados, para un máximo también de 400 salarios mínimos para los directivos y para los directores de los hospitales del país. Es parte de la información, parte de lo que sucedió hoy en las inmediaciones del hospital Pérez Carreño, en donde se unieron diversos enfermeros, diversos gremios y sindicatos de enfermeros y médicos del Distrito Capital. Reportó para BPITV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.